En el episodio anterior de Shark Tank México. Nuestra empresa es W. Gusanófonos. Son audífonos que gracias a su innovador diseño los puedes utilizar como pulsera, como collar o como accesorio en tu ropa. A mí el producto no me gusta. Piensen en que si todo es espíritu emprendedor, es para un producto así. ¿Qué les parecieron los tacos? Oye, a mí el de frijoles se los robaron. Ve cuánto trae mi taco, eh, conste. Es que no has escuchado el precio, por eso... No, pues sí, debe de valer 20 centavos. Yo te voy a hacer una oferta, pero sí necesitaría el 50% de la empresa. ¿Quién es el que me va a explicar por qué vale su empresa 16 millones de pesos? Sí, no. Ideas hay muchas, hay que validarlas. Para mí no tiene, la verdad, ningún atractivo. No se ve para dónde va este negocio.